A todos nuestros radioescuchas de Epicentro Estado de México, Rodrigo, muy buenas tardes. Alejandro, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos hacen favor de acompañarnos como cada lunes en Epicentro Estado de México de 6 a 7 de la tarde. Es correcto. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros a un excelente invitado, cirujano dentista Pedro Ugalda Rodríguez, entre muchas otras cosas. Y nos va a hablar de un tema muy interesante que es la regulación sanitaria, el manejo de emergencias clínicas odontológicas, entre muchas otras cosas. Entre otras tantas cosas. Pues bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Rodrigo, muchas gracias. Pedro, por la invitación. Aún hombre, muchas gracias por acompañarnos. Y pues como bien dice Alejandro, este micrófono es tuyo y pues adelante. ¿Qué nos puedes platicar? Vamos a platicar un poquito sobre la regulación sanitaria. Muchas veces nos preguntamos de inicio, ¿qué es una regulación? ¿Qué es el conjunto de acciones preventivas para normar las acciones que tenemos ante la sociedad y nuestro entorno? ¿En dónde es esto? Lo tenemos que checar desde los establecimientos. Estamos hablando de las clínicas, el mismo personal y sus actividades. Luego no sabemos bien qué proceso se realiza durante sus acciones en el trabajo. Y las condiciones apropiadas para que las tengamos en el equipo, en el equipo del que vamos a manejar o a manipular. Eso es algo bien importante que luego se nos olvida. Esto muchas veces lo dictamina lo que, o la Secretaría de Salud y la COFEPRIS. Pero aquí hay un gran problema. Este tipo de situaciones se nos olvidan. Y en la clínica es un poquito más sencillo, pero cuando se habla de consultorios, es un punto totalmente separado. ¿Qué diferencia se maneja entre una clínica y un consultorio? Digo, para dejarlo claro a todo el... Un consultorio, por lo regular, nada más es una habitación en la cual encontramos todos los instrumentos. Ok. Desde unidad dental, en el mismo espacio encontramos el aparato de rayos X. Ok. Y todos los asesorios que tenemos alrededor. Y en una clínica, por lo regular, se tienen los espacios seleccionados para cada objeto y para cada situación que tenemos. Digamos que está mejor distribuido. Distribuido, tenemos una distribución más apropiada. Ok. Porque por esa situación tenemos un poquito más de chance de realizar las cosas. Y tenerlas en un lugar más adecuado. No sé, alguna duda, algo que vaya surgiendo, lo vamos platicando. Sí, 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 claro. Igual, dentro de esto entramos con el proceso de lo que está sucediendo. Y me refiero a lo que son los residuos. Que muchas veces todo lo ponemos en un solo lugar. O sea, no tenemos la... Tenemos la información, pero no la llevamos a cabo. A la práctica. Exactamente. Y hay diferentes pasos dentro de los residuos. Tenemos que identificarlos. Pero es un... Para eso tenemos un manual. El cual, muchas veces lo podemos conseguir en COFEPRIS, con la Secretaría de Salud. Ok. Para irnos desarrollando en las clínicas. Ok. ¿Qué tipo de residuos, más o menos, son los que ustedes manejan? Lo que nosotros vamos manejando o desechando es pulso cortantes. Ok. Agujas. Ok. Material que ocupamos para curación y limpieza. Vienen con sangre, con saliva. Y los mismos objetos que se van desechando. Entre ellos la basura, los campos que se ocupan para evitar que se entusie. Guantes, cubrebocas. Y en algún momento, hasta dientes. Así que ellos toquen más... Cuando se extraen, se van a la basura. Claro. Ok. Entonces, sí deben de tener una regulación muy... O sea, en la parte... Vamos, del manejo de los residuos, sí deben de tener una regulación muy estricta, ¿no? Sí. La regulación viene por la norma 087, que es una de las que más incluyen en esto, que es la de la protección de ambiente, protección de salud y residuos peligrosos. Pero no se lleva a cabo porque a veces es más fácil juntar todo en una sola bolsa y tirarlo. Y aquí tenemos que es lo que estamos checando. Entonces, si nada más nos puede afectar a nosotros, pero a alguien más. Porque muchas veces la gente que está en la recolección de basura, abre las bolsas y las tiran para ver qué hay adentro. Pero a la hora de abrirlas, o el que está manejando la situación de llevarlas hacia el contenedor del camión, se manipula. Claro. Se pueden cortar, se pueden empezar a hacer más infecciones que otra cosa. Es muy común eso, ¿no? Que la gente de la recolección de la basura la toma como con toda confianza y resulta que hay una aguja ahí que no se cubrió o algo así y se la entierra o cosas por el estilo, ¿no? O sea, es más o menos lo que pasa luego con las cosas del cristal, ¿no? Que tú lo avientas, ahí al bote, se rompe, llega el de la basura, lo manipula y... O hasta uno cuando no te llegan a avisar, metes o aplazas la basura y te llegas a cortar. Claro, claro. Y uno se enoja porque no pusieron las cosas adecuadamente. O sea, también hay que separarlas. La otra es cómo los vamos a envasar. Tienen... Hay contenedores especiales para unos y otros. En el contenedor hay unos rígidos, unos botecitos rojos que encontramos en las clínicas. Ok. Ese es para las agujas y las puntas del bisturí, o todo aquello que lleve tío. Precisamente para evitar que se las de una bolsa y a la hora que la aplique, se lastimen. Se las de también, ¿no? Sí, pero algo que lo hemos visto. Cada... La aguja trae una protección, unos capuchones. La mayoría de los odontólogos lo cierran. Los que tienen el contenedor lo tiran ahí, completo con todo el capuchón. Y se va haciendo... Se llena más rápido el contenedor con basura que no está adecuada para eso. ¿Qué tendríamos que hacer? En algunos centros de salud lo manejan. El mismo envase, en la parte superior, trae un ojal y trae un espacio recto. Es para introducirla a la aguja, empujarla y con el mismo espacio poderla rotar para desechar. Y no se hace así. Y si lo vemos en volumen, entre capuchones, estamos abarcando entre el 60 y el 80% del bote. Entonces, es un espacio perdido. Y a veces no, la gente no lo toma así. Y es más volumen de basura. Sí, debe de ser, pues, porque, o sea, si no acomodan las cosas como debe de ser, pues, sí, se desperdicia, ¿no? Hay mucho espacio. Sí. Ahora, aunque hay esta separación en los diferentes contenedores, bolsas de diferentes colores, con sus pictogramas señalizados. Digo, ya nos hablamos de la parte del desecho. Y la parte donde hace la recolección. Bueno, ahí, ahí, digo, vamos, si no se hace un procedimiento completo, pues, ya nos hablaste de los contenedores, de las bolsas, de la corriente de separación, de ahí viene la ruta, la ruta de estos desperdicios, este, infectocontagiosos, este, a donde se concentran y esos no van directamente a la basura. Hay, este, unidades especiales que son las que recogen estos residuos. Sí, la ruta debe también llevarse, es la recolección, es la parte tres, es el almacenamiento. ¿Cómo lo vamos a almacenar? ¿En qué tipo de botes los vamos a tener? Y la otra, ¿en qué lugar nos vamos a juntar? Porque no nada más es los juntos aquí en el consultorio, sino también debe tener una parte específica para tener el transporte y el almacenamiento. Siguiente paso es ese, el cómo se van a dirigir. Uno, deben de ser botes cerrados, que tengan una tarta, porque para evitar que a la hora que se vayan trasladando, se vayan a caer esos objetos. Estén limpios y aseados, porque es bien fácil, se van juntando, 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 y a la hora que estén todos juntos, empezarlos a empujar. Y algo que se recomienda es no estarlos aplazando. O sea, el volumen que mantienen, ese volumen es el con el que se llevan, y con el que se almacenan. Pero hay veces que no se conocen esas rutas. O sea, dices, es de aquí para allá, pero las tienes que marcar. En la clínica tienen que ir marcadas y con un cierto horario. Tampoco lo puedes hacer en el transcurso de los pacientes. Claro. O sea, también tenemos que tener esa parte de coordinación y de logística, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Y es importante. La otra es, ya que tenemos la recolección, ¿qué vamos a hacer con todo ese material que está saliendo del consultorio o de la clínica? Se nos olvidó. Y por lo regular, ¿qué es lo que se hace o qué es lo correcto que se debe hacer? Hay diferentes compañías. En lo que es Cofepris, tiene un apartado para los residuos. Compañías que van adquiriendo las licencias para poder transportar y desechar o llevar a fin los productos que están saliendo. Pero a veces es más fácil para algunas personas tirarlo a la basura de la comunidad, que es lo que llega haciendo como municipal, que hacer toda la recolección como tal. ¿Por qué? Porque representa un gasto. Eso tiene que ser justo, ¿no? Más que algo, pero más que más fácil, más barato, ¿no? Pero si lo hacemos adecuadamente, ese tipo de material, muchas compañías lo hacen por kilo y por volumen. Pero es lo que referimos. Si tu contenedor, del 60 al 80% son capuchones, pues obviamente si te lo cobran por volumen, va a ser 60-80% más que realmente lo que tendría que haber sido. Pero, ¿qué tenemos que hacer es adecuarnos y seguir la norma que nos requiere para poder dejar adecuadamente los objetos en el lugar en el que les corresponde? Y se les olvida. Y te das cuenta muchas veces cuando llegas a visitar alguna clínica, esos detallitos. Y los mencionas. Pero no te saben explicar el por qué, las situaciones, o dónde contratan la compañía. COFEPRIS tiene su apartado para lo que son los residuos. ¿Alguna duda? ¿Algo que vaya surgiendo? No, no, no. La verdad es que este es un tema importante, es un tema interesante, porque muchos consideran, muchos a lo mejor creemos, muchos, bueno, muchos a lo mejor ni saben, no saben que esto se da en los hospitales, pero no nos ponemos a ver que en estas pequeñas clínicas o consultorios, también es ese mismo procedimiento, ¿no? El que se debe de seguir. Y algo importante es, ¿en dónde somos parados? Realmente, ¿qué estamos haciendo con nuestra comunidad? Nosotros podemos hablar de las clínicas privadas, pero, ¿y las que son las escuelas? ¿Cuánta gente entra y sale de una clínica y cuánto se genera? No, tienes mucha razón, porque normalmente cuando tú piensas en una clínica, o, bueno, en este caso algo que pueda, en donde puedas consultar a alguien que te vea la boca, que te vea los dientes, no piensas que hay escuelas que se dedican a esto. Y las hay, e incluso muchas llegan a tener atención al público, ¿no? En cierto momento para hacer prácticas. Sí. Entonces, todas estas regulaciones, ellos también las tienen que atender, ¿no? Las escuelas cumplen, hasta cierto punto, las normativas, porque precisamente es parte de la enseñanza. Pero, ¿te das cuenta cuando, a lo mejor el alumno y el profesor entran en la conciencia de en dónde depositar las cosas? Pero la gente que recolecta esa basura, luego no sabe qué hacer. Ya no, o sea, ya no llega hasta allá. Nada más se queda a la mitad del proceso. Ajá, se queda en el, como dices, en el maestro y en el alumno de la clase en específico. Pero ya una vez que ellos se retiran, entra el personal de la escuela, de la limpieza en general, y ellos no están capacitados para manejar esos residuos. Sí. Entonces, ahí es en donde empieza el problema, ¿no? Y es la prevención. O sea, estás hablando que la regulación te está diciendo que es, no nada más es, eres tú y tu personal. Es todo el entorno de la sociedad también. Y es parte, o sea, si alguien se infecta, esa parte, y algo importante y que muchas veces el personal no lo toma en cuenta, y sobre todo los odontólogos, y me refiero a esta rama en especial, terminan de trabajar y no se retiran, ya sea la filipina, la pijama quirúrgica, o la misma bata, y así están, así salen al entorno. Uno se llena de sangre, de saliva, de cualquier otra, de otras enfermedades, o bacterias. Y el, a lo mejor que te encuentres ahí en los saludes, es un, eso ya puede causar algún problema. Algún problema, claro. O sea, también tenemos que hacer conciencia de que si termino mi trabajo, me retiro mi bata o esa parte de protección que tengo para conmigo. Y esa ropa se la va aparte. Ok. La bata me queda claro que, bueno, es algo que lo utilizas frecuentemente, ¿no? O sea, no es desechable, por decirlo así. Pero, aparte de los guantes, de todo eso, ¿ustedes utilizan algún tipo de traje especial que sea desechable? O sea, el traje quirúrgico, cosas así. Las batas quirúrgicas, sobre todo cuando se hace cirugía. Esas son, la mayoría son de una tela que es fácil de retirar y es desechable. Así como los guantes. ¿Y ese qué tratamiento le dan? O sea, porque nos hablaste un poco ahorita de las jeringas, de todo eso, ¿no? Pero a la ropa, ¿qué tratamiento, o sea, ¿cuál es el tratamiento correcto para desechar esa ropa, este, pues, desechable, ¿no? Juan, aquí hay algo importante. Debemos de considerar si es, qué proceso, qué procedimiento se realizó. Muchas veces cuando traen unas pequeñas gotas de saliva, se amarra y se puede tirar en el, en la basura del sitio. O sea, no agrede, no pasa más. Pero si ya está con bastante sangre y fluidos, se envuelve y se coloca en la bolsa roja. Siempre, por el lugar, tenemos bolsas de roja que la tenemos ahí y ahí se desecha. Y en la balca, las, este, gases. ¿Y la bolsa amarilla? ¿En la bolsa amarilla qué echamos? Ajá, aquí en la balca. Tenemos diferentes colores, diferentes procesos y diferentes artículos. Tenemos que irlos desechando poco a poco y entre ellos son los patológicos. pedazos de, a veces, de piel, cuedo, tejidos humanos. Sí, por eso es para tener, tener algunos. Y viene de, menos cuáritas. Perdón que. Para algunos médicos es la placenta. Ok. O sea, por el lado, sería más, digamos, biológico. Exacto. Esa es la parte biológica. De los tejidos, y eso, es lo que se, se deshecha. Ok. Pero a veces, es más fácil decirlo. Se envuelve y basura. Pero sí lo, sí son capaces de echarlo a la basura. Sí, se presenta. Te das cuenta porque luego despiden ciertos olores. Porque sí lo entiendo de que a lo mejor la jeringa o los guantes que se utilizaron. pues, ahora, ya. Ok. Se les hizo fácil, ¿no? Echar la basura. Pero ya un tejido humano, o sea, un desecho humano, por decirlo así, está más complicado. aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. la clínica, ahí te, ahí hay bien. Ahí te lo puede dar, ¿no? O te lo venden en algunos casos. O sea, a veces no se hace el proceso de almacenamiento o recolección como se debería de hacer. Que no es correcto. Que no es correcto porque se puede provocar múltiples problemas. O sea, hay veces que cuando bien les va, lo ponen en un envase de vidrio con cloro. nada más para ir medio a tratar de matarlo. Sí. Pero cuando no, los encuentras completitos hasta con pedazos de tejido. Así como salieron. Así como salieron. Pero... Muchos pensarían que, digo, yo he visto que en las bolsas amarillas muchas clínicas se echan, no echan esos residuos que deberían de... A lo que deberían de echar. Sí, o sea, echan gasitas, echan, o sea, echan cosas que no son las que deben de ser. Eso quiere decir que están mal informados. O porque los requieren. Porque esa es la... Ahorita hablamos de las escuelas, ¿no? Porque hablamos de clínicas, pero también las clínicas, hay clínicas dentales en escuelas. El alumno hace una extracción y el diente lo guarda. ¿Para qué? Para a veces dárselo al amigo o al compañero que está en... que requiere ese diente. Y esa parte de estudiar las normas y cómo se ven de procesar, se olvida. Y traes una infección en la mochila. Y a veces no encuentras al amigo o eso y ahí se queda el diente o el pedazo de tejido de días. Y eso es lo que estás cargando. Lo llevas a casa, lo tienes con tu familia. y obviamente consigo. Pero cuando realmente hacemos una conciencia de tirarlo o el profesor se percibe que si llevas las normas como tal. Claro. O sea, me supongo que esto en algún momento de la carrera se los enseñan como parte de, ¿no? Sí, claro. Todo este tipo de regulaciones. Sí, pero lo referimos. Una cosa es que te enseñen y otra que lo hagas. Y otra que se haga. Y eso pasa en todos lados y en todo tipo de profesiones, ¿no? La verdad es que muchas veces tú dices una cosa y se hace otra. Sí, por supuesto. Y algo que vamos a ir manejando es ¿qué problemas llegamos a tener con este tipo de malos manejos? O sea, a veces es nos es que se puso mal, pero ¿qué hicimos? ¿Cómo lo regulamos para que estuviera mejor el tratamiento o lo que nos están enseñando llevarlo a la práctica como tal? Porque son son normas que en ocasiones nada más las leemos. Claro. Pero hasta ahí se queda. A ver, ya hablamos de la bolsa amarilla. ¿Qué otras bolsas tenemos y para qué nos sirven? Tenemos los recipientes también. El rojo es para consoportantes. Ok, lo que nos explicabas en el principio. Y el amarillo son para cosas fluidos. Ok. Igual nos referimos a corporales. ¿Por qué unos y otros? Salidas. Orina. Y bueno, específicamente de lo que ocupan los odontólogos, lo que están extrayendo con el aspirador. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va y a dónde se vería igualmente? La mayoría es saliva y agua. El eyector es lo que succiona. La mayoría es saliva y agua. Porque no es tan fuerte dependiendo del procedimiento. Porque también tenemos eyectores quirúrgicos. Son diferentes cosas. Uno es la consulta regular. Que ese se va directo al drenaje. O sea, el eyector va conectado a un drenaje. Claro. Pero ¿por qué ese no tiene mayor problema? Esa huella realmente a la hora de estar trabajando se con mucha agua. Y es lo que hay. Y una cirugía donde salieron con mucha sangre y todo eso. ¿Qué hacemos? Ahí es ese eyector quirúrgico. Es un pequeño es un pequeño que lo podemos ver y trae envases de vidrio. Y eso se va reconectando la sangre. Que en realidad es muchos y eso es lo que vamos. Esos son en escuelas. Se ven ese tipo de eyectores. Y al final, en vez de ponerlos en un contenedor amarillo o lo que le correspondería rojo, lo encontramos en amarillo. lo desechan en drenaje. Y es algo que nos hemos dado cuenta en visitas, porque luego nosotros también hacemos visitas para instalaciones y eso, y te das cuenta en esos detallitos. Pero es algo que se debe de ocupar. Por eso una bolsa roja o bolsas y contenedores, para evitar que se rasgue la bolsa y los fluidos es muy fácil que se se contrae. Por eso. Algo más. Que vayamos este, no, digo, y digo, lo regula con Chris, pero, ¿qué tan al pendiente está de que se cumplan todas estas clínicas? Digo, porque aparte ya vemos clínicas que son inclusive la mitad de la casa es la clínica, ¿no? O ya vemos que entre las oficinas hay clínicas. Bueno, en el edificio hay tres pisos de clínicas, entre ellos separados. Sí, o incluso como bien dice Alejandro, ¿no? O sea, de cuando hay un cuarto adicional en una clara casa y ahí se ponen su... Porque mucho principio los... Ah, entonces hay, o sea, ¿quién te autoriza el poder decir, ábrale en tu casa, móntate tu clínica y vámonos, ¿no? ¿Y quién le da seguimiento? ¿Quién se da cuenta si lo están haciendo, no lo están haciendo? O sea, ¿están llevando esta regulación a cabo o no la están llevando? ¿Quién los regula, pues? ¿Quién les da seguimiento? ¿Quién los verifica? Bueno, aquí hay algo importante, ¿cuántos de esas clínicas están dadas de alta? Porque si trabajan en esa parte sin darse de alta, obviamente no van a encontrar COFEPRI, Secretaría de Salud y los órganos que puedan estar para regulando esa situación, pues no van a poder llegar a tener visitas. Claro, el problema es que hay quien va y se mete, ¿no? Y le paga el pateste cuando está mal porque no está dentro de la normatividad de esa clínica, por decirlo así. Mira, aquí hay un fuerte detalle. Muchas veces dicen, es que les pueden pagar o ser corruptos, pero sería hablar por todos. se van haciendo visitas, te das de alta, te formulan una cita y van a la clínica y van checando qué hace falta. Esa es la parte, te dicen, sabes que el detalle está aquí, necesitas tales especificaciones para esto y la siguiente, vamos a hacer una siguiente visita. Se te programa y tú tienes ese tiempo para poder trabajar y adecuando las cosas que se te solicitan en el programa para poder estar trabajando. Algo importante y es muy claro de verlo, ¿dónde hay un extinguidor? Luego llegamos a alguna clínica y vemos todo menos un extinguidor. Y aparte que sea el agente limpio, ¿no? A lo mejor encontramos con un polvo químico seco. ¿Qué nos recomendaría? O sea, tú por este lado, ¿qué nos podrías recomendar para nosotros que estamos en un consultorio o una clínica? ¿Qué tipo de extinguidor podemos ocupar? Porque para nosotros vemos un cilindro rojo y sabemos que uno lo abre y le quita el seguro, hace que lo direcciona y aprieta. Pero ¿qué podemos...? O sea, esa es una pregunta que me apoyaron. Primero me gustaría que termináramos con este tema. Claro. Entonces, ¿y hablamos de qué hay que...? porque te la va a cobrar. Ok. ¿qué creías? ¿Que te iba a saltar hace ahorita ya gratis? Bueno, no sé, mira, de hecho, puedes ocupar un equipo agente limpio de Fierce Aid, que es, de hecho, aquí está una chamarra y no te va a contaminar, ¿no? O sea, es biogradable, amable para el medio ambiente, es bioméctrico, muchas otras cosas más que van de la mano con lo que se pueden ocupar los odontólogos, pero bueno, ese fue un comercial de nuestro patrocinador. Ay, se han visto en México. Este, no, regresando al tema, entonces, lo primero que, lo primero que tiene que hacer un, un grupo de odontólogos, un odontólogo, este, es darle alta a su consultor. Claro. ¿Sí? Y nosotros también, la otra cosa es preguntar, tu consultor estaba de alta. Exacto, tú como cliente, por seguridad, claro. Por tu seguridad, digo, porque estamos hablando que si no está de alta, puede ser muy probable que tengas una transmisión de alguna infección, ¿no? Desde algo muy sencillo como, no sé, una infección viral, hasta, si no hay la correcta manipulación, digo, y ahí ahorita nos, ahorita si nos puedes platicar de, este, digo, debe haber regulaciones también para la parte del equipo estéril, de los, de lo que ustedes ocupan, ¿sí? Que tal con los aterra ahí en esa, este, sí, puedes terminar con un VIH, ¿no? Por una, si no hay una, una correcta manipulación de la salud. Bueno, es que puedes pensar en cualquier cantidad de enfermedades en una clínica dental que no está bien. Es más, hay, mucha gente teme sobre el VIH, pero es más fácil que te contagies de un hepatitis que de un VIH. pero aquí es importante que estés observando, como paciente es importante que observes que el material viene estéril, vienen en bolsitas, se esteriliza en bolsas o en paquetes, y viene un testigo, en la parte de atrás vienen unas flechitas y cambian de color, hay unos testigos que vienen como en masquite, y vienen unas rayas, o sea, sí tenemos que checar eso. Dos, que lo, si te van a, va a haber, va a haber necesidad de que se coloque en un anestésico, veas que el sello lo rompen, el capuchón se rompe en el sello, porque hay muchas veces que el, el odontólogo ya tiene todo listo, entre ellos la hoja insertada en, en la jeringa de la, de que se coloca el anestésico. ¿Cómo sabes que esa hoja está, 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 es la única para utilizarlo, los eyectores, también, o sea, no nada más es de, le pongo, lo pongo y lo ocupo y se tira, hay veces que se ha visto que lo reutilizan. No, sí, también son cosas que deben de, de checar el paciente, porque muchas veces es bien fácil decir, sí me siento, abro la boca y le dejo todo. vámonos, pero, ¿hasta dónde, hasta dónde está también tu responsabilidad como paciente para poder estar ahí? Claro, tú vas confiado a que todo esté estéril, ¿no? Dices, todo está limpio, todo está estéril, ves ahí las maquinitas, las charolitas donde las meten, y este, entonces dices, bueno, la entrevista estéril, pero, sí, como bien dices, ¿no? También es importante que sí estés al pendiente, ¿no? Porque, pues, tú vas con esa confianza, vas a empezar la boquita y listo, ¿no? Pero, si no estás al pendiente, tú no sabes realmente qué tanto el doctor está haciendo las cosas como que debe ser. Aquí hablo, aquí hablamos primero del paciente, ahora del lado del odontólogo, uno es, si va a comprar un artículo, un aparato, se tiene que fijar que esté dentro de las normativas que refiere, en su caso, por FEPRIS, porque también hay algunos materiales o algunos aparatos que te los venden sin esos, sin esas licencias, sin que estén certificados, y cómo puedo decir que realmente el aparato para esterilizar realmente te da, te esteriliza el producto o tu material. O sea, también tenemos nosotros que ver y comprarlo. Pensando que lo estás esterilizando y no. Y nada más está calentando si también tenemos que tener por el lado dental, el compromiso dental que tenemos es también comprarlo con con marcas que ya están autorizadas y de reconocimiento. O sea, también es la parte de nosotros como odontólogos poderle proporcionar al paciente la seguridad y la confianza para que puedan regresar. Y eso es algo que se va a este producto o lo compramos y lo checamos a segunda mano. Y empiezas a rehusar y tal. Muchas veces se ve, se nota. Tú ves un aparato y ese día está repintado y donde se cayó la pintura volvió a pasar otro color de pintura. No tenemos la 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 cultura de un proceso de de caducidad. O sea, sigue calentando el horno lo sigues metiendo el horno. Sigue prendiendo. Sigue prendiendo. Sigue prendiendo el poquito y dice que sí lo está haciendo bien. Pero también tenemos que tener un técnico que esté yendo a revisar o que siga revisando que el material que estamos metiendo realmente salga a este periodo. Y el producto que estamos teniendo sea el adecuado o el resultado sea adecuado. Claro. Tanto hablamos de eso como en la clínica que se llama Selle. Y eso en las escuelas es muy constante. Selle. Donde está el centro de seguimiento. O sea, es una parte también separada. Y los materiales se van seguizando y se van acomodando. Lo tenemos en hospitales, en clínicas y en el consultorio de legalidad también. No todo lo puede estar culminando. Sí, no, pues, definitivamente. Fíjate que hace poquito, igualmente, yo me imagino que en una clínica odontológica iba a ser algo mucho más complejo. La semana pasada hubo, me parece que fue la semana pasada un programa en otro epicentro de donde hacemos tatuos. todas las medidas estas, precisamente todas las medidas que se deben tener, de salud y de salud. Entonces, me pareció que son cosas que, pues, normalmente no nos perjetamos. O sea, de todas esas medidas. Ahora, hablando de lo que tú estabas diciendo, digo, yo nada más me iba sobre, dije, tienen ahí su autoclave, está este, y está este, ¿no? Y tienen sus contenedores, pero tú nos estás hablando ahorita de una serie de cosas que necesitan un mantenimiento y sí, ¿no? Obviamente, como todo, como tú, necesitan un mantenimiento, necesitan un permiso, necesitan tener los contenedores adecuados, darles el destino final adecuado, este, hay muchas cosas que son desechables y no sabemos qué eran desechables, muchos, nada más, ves que la empujan y te la vuelven a poner, ¿no? La normalidad está para la extracción, y ahorita nos estás hablando de todo este proceso de esterilización. Digo, ahora no me quiero imaginar cómo es la parte de las radiografías, ¿no? Donde puedes salir y sufrir esta radiación. Sí, también tiene una normativa, debe de estar en un cuerpo aislado a cierta distancia de la, de donde van a estar las personas. se ocupan mandil de plomo, se ocupan diferentes artículos, que muchas veces el paciente está en contacto y no se, no lo percibe. O, también tenemos que ver que no hay veces en que no se tienen las actualizaciones adecuadas como, como odontólogo. a veces lo ves con, con, este, odontólogos, este, de adeantes, que todavía tienen la maña de poner una radiografía, ponen el dedo, aprietan, y es una radiación ahí entre paciente y odontólogo. Hay unos que ya vienen con sus aparatos, lo pones, lo acomodas, cierras, te retiras, oprimes, hace, hay una radiación y regresas y no te afectas. Pero, a veces, no se tienen esas actualizaciones para estar poco a poco conociendo lo que estamos teniendo. Y es, son, son cosas que se van. Y al paciente, o sea, se está viendo, abro, cierro, una serie del zzzz, cuando ya está radiando, ya se acabó, abre. Pero todo tiene una normativa. O sea, ojalá y todos los que nos estén viendo y escuchando, hagamos un poquito de conciencia de que podemos tener problemas por estas cuestiones. No, claro, que se pueden tener problemas. Y fíjate que a mí hace poco me tocó acompañar a una persona que le hicieron su radiografía, ¿cómo le va? Panorámica. Panorámica. Ajá, panorámica. Y en ningún momento le preguntaron, o sea, estamos hablando de ese mismo efecto de la radiación, en ningún momento le preguntaron si estaba embarazada, si tienes problemas de tiroides, si tienes problemas de tiroides, no le pusieron nada de plomo, la persona que lo hizo más que un doctor fue la secretaria, no se puso ningún mandil, o sea, quiere decir que ahí tiene que ser un médico, forzosamente, un doctor. No, puede ser hasta un técnico, un técnico en, se llama imaginología, por eso, pero no puede ser la secretaria. No, ni mucho menos y no tiene ni siquiera adecuado tu protección, tanto protección personal como del paciente, o sea, no nada más es el paciente, también eres tú y cuántas veces de rápido no pasa nada, pero no pasa nada cuántas veces se va sumando. Eso. Y es algo importante, o sea, tú te fijas y dices, oye, estamos dentro de la norma, a donde estoy acudiendo o no, o qué más nos hace falta. Sí, eso también, tú a donde llevaste tu actitud. ¿Quién era? ¿Amigo, amiga? ¿Conocido aquí en la competencia? Sí, es que no había, ¿no? Pero, ¿te estás dando cuenta poco a poco hacia dónde estamos manejando? Y son puntos muy específicos que como paciente nos podemos dar cuenta. O sea, no necesitamos tener estudios en esa área para no poder percibir esos detalles. y esa charla es parte de eso, ir descubriendo poco a poco hacia dónde vamos. Claro, o sea, sí, es muy enfocado, como dices, a las personas que se dedican a esto, o sea, pero también a los que somos consumidores del servicio, ¿no? como tal, que sepamos más o menos qué es lo que necesita tener el dentista al que nos estamos acercando, ¿no? Y cuál es más o menos el procedimiento que tiene que llevar, cuando menos tener una cierta idea para, pues, a ver si lo está haciendo bien, mal, algo, ¿no? la otra es los guantes, no hay quien así como a mano desnuda, si acaso se llegan a lavar las manos y te empiezan a atender, pero también checarlo de los guantes, entonces es fácil, la mayoría tiene cajitas y de ahí se van sacando como si fueran pañuelos, ¿cuál pañuelo desechable? Igual guante desechable, te los colocas y los ocupas. Lo hemos visto al lado de su lavabo o lo que ocupen para lavarse las manos, ahí ves colgados los guantes. De que nada más desecharon la... A lo mejor nada más una revisión. Ah, no pasa nada. O los lavabo, no sé. O sea, también tiene que haber un poquito de miedo. Sí, no, fíjate que no vuelve al gusto. No. Voy a auditar al dentista antes de llegar al tratamiento. Claro. No voy a ir a hacer un tratamiento, primero lo voy a auditar ya que haya pasado el retorí y entonces sigue quemar tiempo. No, pero fíjate que sí es bueno este tipo de pláticas porque bueno, cuando menos ya dices, ok, ya te estás al pendiente de que agarre el guante limpio, ¿no? O sea, nuevo, más que limpio, nuevo. O sea, que sí lo saque en la cajita y que va. Que este, que tenga la cosa esta de la... De la lletor. Sí, sí, o sea, también veas que lo estás sacando, ¿no? Y si no, nuevo. Y si no, oye, pues, ¿por qué no? Ah, no, es que ya no, no, porfa, no, cámbialo. O sea, cuando menos puedes estar un poco más al pendiente porque, como decía Alex hace rato, ¿no? A lo mejor tú piensas que son cosas normales, ¿no? O sea, que tú ya nada más ves el aspirador y bueno, ya te ponte, tú chupas, ¿no? Y este, cuando, pues resulta que no, resulta que si hay un procedimiento en el que debería de quitar la, la boquilla, ¿no? Y este, entonces, bueno, cuando menos ahorita te empiezas a dar cierta idea de lo que, pues tendrían que hacer y cuando menos te puedes fijar lo que se está haciendo, ¿no? es importante y hasta el algodón. O sea, es una serie que tenemos, que ocupamos y no percibimos hasta dónde podemos. Ah, bueno, pero no creo que nadie utiliza el algodón, ¿no? O sea, eso ya sería mucho. Es muy obvio, ¿no? No he utilizado el algodón. ¿Lo has visto? ¿Te ha tocado? Sí he visto detalles con los algodones. Sí te calles. O sea, pero sí hay forma de cómo. Y en clínica. Es que yo nada más, ¿quién se deja meter un algodón usado a la boca? Es que, por favor, de verdad, es que no, es que no ves porque tú tienes la boca abierta. Pero te, te das cuenta, literal, cuando, en este caso, cuando es sangre, porque el algodón es blanco y se mancha. Sí, claro, sí, es muy obvio. Pero, o gases, pero te has dado cuenta que luego dejan el botecito de algodones, te retiran el algodón y ahí lo ponen. Mira, en esta, en esta entrevista nos está pasando algo tan bizarro de todo lo que nos estás diciendo, que nos estamos imaginando cuando hemos ido con el algodón, que lo que estábamos platicando antes de entrar al aire, creo que Rodrigo y yo ya perdimos la parte de, de las palabras, de la, de la forma, de cómo entrevistar y todo eso, y ese convirtió ahorita como un programa de, de cada voz, ya nada más falta la pared, y nada que vamos a firmar ahí. Este, pero es que la verdad, nos ha llevado, sí, claro, es decir, nos estás a platicar y te sorprende lo que, lo que vas a implicar, alguien profesional puede llegar a omitir y a hacer, ¿no? Y dices, no, pues, eh, y a lo mejor los programas que hemos tenido, pues, escuchamos que el derrame, el incendio, la explosión, la colapsa, y eso a lo mejor ya estamos muy acostumbrados a escucharnos a Rodrigo y yo, y vamos llevando la entrevista de una forma sistematizada, bien, con la pausa, pero ahorita al escucharte a ti como que nos sacaste de ese cuadro del que normalmente estamos acostumbrados a vivir y nos estamos imaginando en ir a ver a nuestro dentista cómo está, ¿no? Sí, y es algo importante, hay un video en internet que te dice si la saliva tuviera color, no se vería, y es una, es estar en el cuarto en la clínica y el odontólogo está trabajando y todo y se empieza a ver qué pasaría si la sangre, si la saliva tuviera color, o sea, estaría lleno de saliva y en todos lados y todo y cuántas veces te pones a pensar eso, o sea, el decir reutilizar y a lo mejor el algodón dices ¿cómo se va? Pero si tú pones algodón y tienes contacto con otro, se contamina. Hay dispensadores de algodón y podemos irlos ocupando, pero ahora imagínate se contamina, ah, ya nada más lo retiras y ese y eso contaminado ¿cómo te das cuenta? Oye, ahorita es ahorita que mencionas eso igual se me viene a la mente otra cosa, como bien dices, si tuviera color pues podrías ver que está regado por muchos lados de la clínica, ¿no? Pero este, ¿qué se hace justamente para tratar de neutralizar eso? O sea, el asiento, los muebles, la, o sea, en sí, todo el mobiliario del consultorio tiene algún tratamiento especial en donde se tenga que pasar algún cierto tipo de líquido que neutralice, o sea, que limpie pues el como los kilogramos. Ajá, exacto, la limpieza, algo así, sí lo hay y podemos ocupar campos de protección y que es lo que realmente se ocupa en las escuelas se les está enseñando esa parte porque es mucho la gente que entra y sale se protege, se limpia, hay soluciones precisamente para desinfectar el área pero a veces te das cuenta que es tan monótono que no pasa nada los ves y sales a la vez al odontólogo y nunca hubo un espacio entre paciente y paciente ¿qué es lo que se limpia? El área donde está el instrumental donde lo que se va lo que es el aparato los aparatos que se ocupan y el asiento en escuelas si lo he visto que si hacen eso a él le ponen este voy a entender mejor con los estudiantes así pero aquí es algo importante es una formación que se les da a ellos y es una formación que se te va se va inculcando pero cuando sales y observas dices ¿por qué lo hace así? y es cuando te entra ¿por qué lo hace de este modo? si así no es y ves colegas y dices ¿puedes ocupar? sí ahí los hemos guardados o sea hay veces que tienen el material pero no lo ocupan y te das cuenta es como un bombero que entra a donde hay una fuga de gas así en el equipo del cuarto nada más porque creo que ya se la saben ¿no? la confianza exceso de confianza y bien te dicen que cualquier persona es de riesgo o sea puede ser hijos la parte de la familia los amigos es un riesgo potencial no porque sea tu hermano o alguien de la familia disminuye eso siguen siendo todos potencialmente contagiosos de alguno u otro modo sí no bueno yo creo que la próxima vez que vayamos al dentista vamos a entrar con con tu desayuno sí casi todo desechable cubierto todo para que sientas ahí nada más de pensar que está todo aviado vamos a hacer vamos a llegar con la luz agra para ver si así como por ahí sacaban los youtubers de los hoteles así que sacaban uno de los de los hoteles de caer no pero ahora hay de todos hay de todos hay doctores que sí se enveran mucho en la protección y te das cuenta que dices que bueno exacto pero es que sí está cuidado a su paciente no nada más en la parte textual de lo que él está haciendo sino en general está cuidado a su paciente algo que me llama mucho la atención es eso cuidar al paciente yo diría se cuida el primero pues sí o sea luego de eso en el curso de primeros auxilios primero yo luego yo y al final yo o sea es una protección tanto es para él porque si él se llega a contaminar es también contaminada la gente que te rodea que es lo que hablamos tu entorno es eso que tenemos que ir separando y llevar la normativa como debe de ser para evitar problemas al futuro toda esta normatividad toda esta regulación ¿dónde lo pueden encontrar? o sea ¿dónde se puede consultar? lo podemos consultar en las páginas hoy ya tenemos la facilidad en los portales en el portal de Secretaría de Salud en general y en la COFEPRIS así COFEPRIS lo colocas en el buscador te sale y empiezas a checar los apartados que hay para poder entrar a las normas o simplemente pones norma nacional perfecto perfecto que también tú los puedes asesorar los comentamos para hacer todos estos procesos ¿no? sí sí es parte desde el alta hasta como se hace las consultas sí van a ir a operar las capacitaciones capacitaciones aparte de la actualización que tienen digo luego tenemos ahí como un enfoque errado de que como son médicos saben todos están actualizados en un caso de emergencia si se les presenta un paciente diabético o se les complica algo ahí la complicación sucede ¿no? o sea y esa actualización por ahí la norma 011 me parece de la Secretaría de Salud que regula que estén periódicamente certificados se solicita que se se haga una actualización por lo menos del curso de primeros auxilios cada año pero te das cuenta platicando con los autólogos que el último curso que tomaron fue el que les dieron en la escuela o sea es sorprendente que que no que no tengan esas actualizaciones y muchas veces hay lugares que no están ni siquiera tienen esos esos cursos y porque no marcan una normatividad sí o sea muy independientemente de los cursos que marcan protección civil para esas clínicas este primeros auxilios como protección de incendios etcétera está esa normatividad exclusiva para que se capaciten no los primeros auxilios sino una parte de atención de emergencias o autológicas ¿no? sí pero no a veces no encuentran un lugar también certificado o sea hay veces que alguien hizo un curso de primeros auxilios le encontró el modo y te lo replica te lo replica pero es esto importante sin actualizar o sea es el mismo curso cada año durante y por ejemplo ya deberían de tener inclusive su vea ¿no? o sea y hoy me tocó ver un consultorio en las lomas que tenía inclusive su carro con su monitor de su biblioteca pero porque ya habían tenido un problema ya habían tenido una complicación ¿no? no claro ya después de la y esa complicación me dio a agarrar y hacer una n cantidad de cosas que tenían un médico pero un médico ahí capacitado por ese tipo de cosas que el que accionaba en caso de ahí también los todos estaban capacitados para su y que sería bueno que se implementara sí no sé no sé si tienes alguien realmente que nos pueda apoyar en esa situación o alguna institución que nos pueda que nos pueda referir para poder esos dar esos cursos como tal pues a los que estén interesados si gustas lo que podemos hacer para poderlos canalizar contigo es que se puedan comunicar a los números que tú conoces sí 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 me parece si al final podemos dar los números y colocarlos este abajo de estos videos este hacernos llegar a las personas interesadas para que puedan contactarte y mejor tú puedas ahí ser el que analice la instancia podemos hacer esto podemos poner números podemos poner links de algunas instituciones que conozco que pueden ayudar a aportar en estas situaciones igual podemos poner lo que es cofepri salud para los links de la regulación sanitaria perfecto y ya si tienen alguna duda irla resolviendo poco a poco sí 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 eso lo podemos subir después del programa y con todo gusto sí es que es importante y es hacer conciencia para el odontólogo y para brindarle un servicio de excelente calidad al paciente por supuesto y es indispensable esto claro y aquí hacemos un par de aguas para comentar este nos está hablando Siri estoy bien hasta Siri sí hasta Siri así me puso nunca me lleves al listo bueno tenemos saludos a la muchísimas gracias también tenemos aquí Margarita este es de Oaxaca nos manda saludos felicita por el tema y en un siguiente mensaje nos dice cuenta falta de prevención en un tercer mensaje nos hace creo que le está causando el mismo impacto a lo mejor acaban de llegar el odontólogo y bueno este falta de prevención falta de ética y falta de responsabilidad o sea Margarita un afectuoso saludo estaremos viendo por acá en el Congreso Nacional de Protección Civil así es vas a asistir como cada año este y bueno también nos están viendo Guillermo Cuenca este Oscar Susunaga Luis Paz un afectuoso saludo a todos Erick Hernández Jorge Reyes este resulta que nos están viendo desde Facebook aparte de los otros medios nos están escuchando tú en el radio y bueno la repetición en el programa que se queda en YouTube pues ya nos podrán seguir viendo ahí podrán obtener estos datos tuyos más información por supuesto y bueno tengan algo relacionado con con odontólogos que seguramente sí dentro de los programas de protección civil que a lo mejor no ni siquiera lo tocábamos creo que ahora vamos a tener una oportunidad para poder contactarte y decirte este y apoyar además porque muchos tienen dudas o sea muchos sí lo quieren hacer pero no saben cómo oye eso te iba a comentar si tú como paciente te das cuenta que tu doctor no está siguiendo el procedimiento adecuado o sea a dónde lo puedes bueno de todas te paras y te vas ¿no? pero paso siguiente ¿a dónde lo puedes reforzar para que bueno pues vayan y le hagan y que entre y que se regula y se entre la norma la Secretaría de Salud son los órganos institucionales que regulan más esa situación ok para poder tener un servicio de calidad aquí es primero el paciente en el servicio pero también como odontólogos es primero la salud de uno y si brindas eso si te brindas salud puedes brindar salud a los demás perfecto es algo yo creo que con eso nos podemos quedar ¿no? sí de hecho ya nos pasamos un buen randito un buen randito pero pasamos 20 minutos de muy rápido del programa pero la verdad es que fue muy interesante y creo que nada más nos quedamos como a la mitad de los temas que íbamos a plantear sí de hecho sí ok pero bueno pues entonces ya tendremos tema para otro para un segundo programa por supuesto que sí muchas gracias por brindar el espacio por apoyar estas causas de calidad de responsabilidad y por supuesto de ética claro que es yo creo que lo más importante ¿no? en todo el medio en el que nos estamos moviendo desarrollándose así es este Alex algo más que quieras este decirnos ahorita ya para cerrar el programa independientemente de bueno pues recordarles a todos que tenemos el blog ya saben más o menos los días en que nos escriben los lunes Raúl Cantón o César Flores los martes Humberto González o Rubén Baró los miércoles José Luis Flores los jueves Enrique Guevara o Raimundo Parilla los viernes Mariano Catase o Juan Serrano los sábados José Varo y los domingos José Llano y también recordarles que bueno pues pueden escuchar el podcast en donde tenemos todos los programas ahí para para revivirlos en www.radiotografan.mx y el canal de YouTube de Radio Togafan entonces pues ahí podemos volver a a ver todo ¿no? lo que se ha lo que se ha dicho y seguramente si alguien tiene alguna duda de todo lo que se comentó ahorita pues ahí podemos también de primera instancia poderlo volverlo a checar ¿no? Sí y empezar a resolver dudas exactamente eso es lo importante en este tipo de programas no nada más que se hable sino también que se actúe claro y que se quede ahí por ahí grabado para que se pueda o sea para que puedan tener un contacto con la persona ubicada sí adecuado bueno pues esperemos en la réplica haya muchas muchas preguntas de tus colegas y de la gente personas como nosotros que nos vamos a percatar de todas estas anomalías que se llevan en las clínicas odontológicas pero bueno ya tenemos una opción para nos acercar contigo y que estas clínicas se puedan regular o se puedan asesorar pues muchísimas gracias y lo único que me resta es enviarles un un saludo a todos los colegas de epicentro que viajaron entre el día de ayer y el día de hoy a Colombia ¿no? a la plataforma global para la relación de desastre en el cual va a tocarse hay un espacio para epicentro este que va a llevar nuestro director Héctor Paz Díaz este mucho éxito también a Henry Peranta este a nuestro presidente Jorge Luis Paz y a todo el equipo en general que están que están allá espero podernos alcanzar el día miércoles si no es así mucho éxito y y bueno pues es un éxito más este programa en el cual este se hace posible eh Rodrigo por favor si me lo permites igual nada más mandarles un saludo y que les vaya muy bien por allá por Colombia ¿no? excelente bueno pues como es costumbre en esta ocasión haremos entrega de reconocimiento y de la firma eh sí libreta ahorita al finalizar el programa porque ya abarcamos un poquito más de tiempo eh ya nos llevamos media hora y no sé si a lo mejor tengan se tenga planeado por ahí abarcar algo desde Colombia entonces pues nos despedimos de todo nuestro auditorio muchísimas gracias por ver este este su programa y los esperamos el próximo lunes muchas gracias de verdad por habernos acompañado y bueno pues a todos los las personas que me sentían el favor de escucharnos gracias y nos vemos tal cual vale muchísimas gracias por el espacio gracias a ti gracias 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 gracias